No somos la constitución aquí en Nueva York. Ellos no saben lo que está pasando, no saben lo que estamos sufriendo. Y no es verdad que esto se va a desbaratar y se va a dividir. Yo leo el artículo sobre la premiación. No, 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 estoy hablando de elecciones. Está bien, oye, para seguir de la política. ¡Ah, no! Soliano, Soliano. ¡Perdón, perdón! 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 y y y y y y y a que lo vean solamente tiene derecho a muy voto porque están activos, pasivos y con la cuota paga está claro, se hizo excepción hoy para no comenzar con esta decisión entonces aquí hay muchísima gente que no tiene derecho a muy voto derecho a muy voto dice el artículo 25 dice para hacer miedo a ti tiene que haber votado ni que sea en una elección ya que hay gente que no votó muchísima gente que no votó porque su estatuto en la casa consúlquelo cuando vuelve mi hijo pero no puede pasar por encima de ellos ellos hablaron de modificar los estatutos hasta un año pero nosotros no lo tenemos ¿en qué nos basamos? eso viene a pasar hasta hoy vamos a repetarnos porque no hay nadie lo que ha hecho porque no hay nadie lo que sea entiérgate si hay gente que trae los estatutos hacen un tallero y cogemos 30 días para hacer 8 días claro todos busquen su estatuto por favor la calle 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 la calle